Música... Al sur de la península, donde la geografía gaditana parece estirarse intentando besar África, las casi 170.000 hectáreas del Parque Natural de los Alcornocales, se extienden en una zona cargada de histórico interés estratégico. Es, su situación geográfica, la que ha marcado los avatares de su patrimonio. Los primeros restos se remontan al Paleolítico y al Neolítico. Después, muchos otros se asentaron aquí, superponiéndose civilizaciones y culturas, aunque la zona tuvo su punto álgido en la época nazarí, cuando esto era la frontera occidental del Reino de Granada. Más allá de su importancia histórica, el parque tiene mérito propio por la riqueza de su flora y su fauna. Debido a su cercanía con África, millones de aves encuentran aquí comida y abrigo estacional en sus movimientos migratorios. En los lindes del parque, los pueblos de Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, son un buen punto de partida desde el que visitarlo, y en los que se pueden apreciar las sucesivas capas que han dejado sus moradores. Jimena de la Frontera se distingue desde lejos, derramándose por la ladera de la colina coronada por su castillo, cobijada, serrana, blanca. Antes de llegar, hacemos una excursión a las Lomas de Cámara, dentro del Parque Natural, y desde la que tenemos unas excepcionales vistas, y nos ayuda a ubicarnos. Desde aquí, divisamos el Mediterráneo, que podemos ver incluso barcos que se aproximan para cruzar el Estrecho, la Sierra de Estepona la tenemos allí, la Sierra de las Nieves se ve al fondo, las estribaciones de lo que es la Serranía de Ronda, Gauzín, y la Sierra de Corte. Aprovechando el viaje hasta aquí, un alto en el camino, para buscar chantarelas, por ejemplo, que es la seta más habitual en la zona de Jimena, pero no la única. En la época húmeda, estos bosques se convierten en un paraíso para micólogos. Esta se pone en la plancha de esta forma, y es compacta, se coge y es maravilloso, es extraordinario, o sea que es bueno, es bueno. Se entra en Jimena por calles amplias, que poco a poco, subiendo hacia la fortaleza, se van estrechando y retorciendo. Es una distribución anárquica, remanente de su larga y rica historia. Algo que se aprecia, sobre todo, en su castillo, declarado Bien de Interés Cultural y todo un símbolo del pueblo. Es una construcción defensiva del siglo VII, que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación. Un grupo de arqueólogos y arquitectos están trabajando para que, a partir de la primavera, el visitante pueda observar los vestigios que sucesivas civilizaciones dejaron en el castillo, y para remarcar la importancia defensiva que este enclave tuvo en las guerras de frontera. Esa superposición de momentos históricos, por ejemplo vemos una muralla de época islámica medieval, y después una sucesión de estructuras, que son posteriores ya en época moderna, y que se van adosando a esos lienzos más antiguos. Hace de entrada, la Torre del Reloj, de arco de herradura, pero construida sobre restos romanos. La antigua puerta de acceso, que data de la época romana, las sucesivas modificaciones de la muralla, y la Torre del Homenaje, que con su planta circular es única en el mundo. Tras el castillo, se encuentra el baño de la Reina Mora, una pileta labrada en la roca viva, que es parte de los restos de una construcción religiosa del siglo IX. Tal es la variedad, y la cantidad de setas y hongos de la zona, que en 2004 se inauguró en Jimena, la primera lonja micológica de España, donde las setas recogidas, se almacenan, para luego ponerlas aquí a la venta. En origen no estaba aquí, sino en otra parte del pueblo, más arriba, donde se creó hace tres generaciones, pero hoy, situado en una de las avenidas principales, el Cuenca es un restaurante de referencia en Jimena, en el que degustar platos cocinados con productos de temporada. Pero no se limitan a las recetas tradicionales, y el chef, Antonio Cuenca, está constantemente probando nuevos sabores en sus platos. Ay, márchame rapidito, Toni, una de solomillo con setas, y una de pluma con boletos, a favor. Hay alguno más, está también el venado con chantarela, el lomo de venado con chantarela, que se gasta también muchísimo, y después están los revueltos de chantarela, o de algún boletos a la plancha. La riqueza histórica de Jimena se manifiesta también en sus construcciones religiosas. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que fue un convento en origen. La iglesia de la Misericordia, de estilo gótico. Y el santuario de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, situada en las afueras del pueblo, en la barriada del mismo nombre. En este último, se puede admirar una imagen dedicada a la patrona, que data del siglo II, y que fue traída desde Antioquía. Pero los pozos que deja la historia, no siempre están en piedra. Aún conservamos de nuestros antepasados, costumbres, algunos vocablos de uso cotidiano, y también, algo tan delicioso como el piñonate. El piñonate es, el dulce típico de Jimena de la Frontera, en cuya realización, e ingredientes, se nota la influencia árabe. Lleva miel, lleva almendra, lleva canela, ajolí, lleva harina también por dentro, luego lleva muchas almendras, muchos piñones, por eso se llama piñonate. Antes de acceder al Parque Natural de los Alcornocales, lo primero es elegir el medio de transporte, porque se puede acceder montando a caballo, haciendo senderismo, o cruzarlo en un vehículo todoterreno. Pero sea cual sea el medio elegido, no será extraño cruzarse con gamos, ciervos o corzos. La caza es otra de las actividades habituales aquí, ya que dos terceras partes del parque son de aprovechamiento cinegético. Pero si hay algo especialmente característico de este parque, son los llamados canutos. Angostas vaguadas de las cabeceras de los arroyos serranos, colonizadas por vegetación, que crece al amparo de la sombra y la humedad. La peculiaridad que tienen los canutos es que ni en la época de verano son muy calurosos, ni en el invierno es muy frío. Guardan a lo largo de todo el año como una especie de microclima. En el parque, la vegetación es poderosa y diversa, quejigos andaluces, encinas, algarrobos, acebuches centenarios y, sobre todo, alcornoques. Cuya explotación supone el 50% de la superficie dedicada a producir corcho en toda Andalucía. Esto equivale aproximadamente a la cuarta parte de toda la superficie nacional. Y antes de marcharnos, una pequeña parada para contemplar el Castillo de Castellar. Detrás, como haciendo de escolta, se ve a lo lejos la serranía de Ronda. Paramos en el convento del Almoraima. Un antiguo convento del siglo XVII, recientemente reformado, que ofrece hoy servicios de cuatro estrellas al viajero, que se hospede en cualquiera de sus 23 habitaciones. En él se mantiene intacta la capilla del convento, que aún está en uso y en la que se pueden admirar retablos barrocos. Es una donación que hace una de las duquesas de Medinaceli en el siglo XVII. Entonces toma la decisión de donar a las monjas mercedarias un convento. Pero hay que escalar hasta lo alto de la torre neogótica octogonal, para tener un primer atisbo de la magnitud de la finca al Almoraima, que pertenece al Parque Natural de los Alcornocales. Por su tamaño, está considerada el mayor latifundio de Europa, y es más grande que alguno de los estados europeos. Para llegar al castillo se puede tomar un camino que se construyó cuando la fortaleza, en el siglo XIII, y que en parte coincide con un sendero internacional, el GR7, que comunica tarifa con el peloponeso griego. El pueblo de Castellar de la Frontera estaba delimitado por las murallas de esta ciudad fortificada, hasta 1971, cuando el grueso de la población se trasladó al entonces construido Castellar Nuevo. Ahora es simplemente Castellar Viejo. Un pueblo con un entramado de calles, típicamente medieval, sin ordenación racional, pero por las que, da gusto pasear. Al perderse deambulando por sus callejuelas, uno entiende por qué ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Desde lo alto de sus murallas, o desde la Torre del Homenaje, hoy convertida en hotel, se puede ver, a un lado, la Bahía de Algeciras y el Peñón, con África al fondo, y hacia el otro lado, las laderas boscosas y los embalses del Parque Natural de los Alcornocales. El hotel, con nueve habitaciones y reformado en 2009, ocupa lo que fue el Alcázar de los Condes de Castellar y la Torre del Homenaje. Frente a él se alza una iglesia barroca, la del Divino Salvador. Si se desea más privacidad y autonomía, se puede optar por alguna de las nueve casas rurales que hay dentro del recinto murallado. Todo viaje tiene un final, y al partir, viendo alejarse los altos castillos, los frondosos bosques, uno se va con la agradable sensación de haber viajado en el tiempo, de haberse reconfortado con la belleza del entorno, de estos pueblos, enclavados en perfecta armonía con la majestuosidad modesta y callada del Parque.